Hola amigos, bienvenidos a nuestro tercer vídeo de la serie métodos diagnósticos en síndrome coronario agudo. Yo soy Carlos Donoso, médico de urgencias y emergencias y docente del programa de medicina de urgencias y emergencias de la Universidad San Sebastián. Hoy día en nuestro tercer vídeo estaremos hablando de los marcadores miocárdicos, pero los otros marcadores miocárdicos o los más antiguos, CK y CKMB principalmente, y mencionaremos también la mioglobina. Ya en el cuarto vídeo, que es el que viene en la serie, hablaremos de la troponina, que es el método o el marcador de daño miocárdico moderno para su estudio. Dentro de los métodos diagnósticos de síndrome coronario agudo, recordar justamente de la introducción que los pacientes no se presentan con síndrome coronario agudo o con un cartel que diga tengo un infarto. Hay distintos espectros de presentación, distintos pacientes y distinta evaluación de riesgo. Y fuera de esto, hay que acordarse que el dolor torácico dentro del mismo corazón puede tener diagnósticos diferenciales y en el tórax tenemos otros órganos muy relevantes y con patologías muy importantes con altas morbi mortalidades, como son las disecciones aórticas, como son los tromboembolismo pulmonares, los daños esofágicos, los infartos pulmonares, las neumonias, etcétera, los neumotórax también. Por lo tanto, mucho ojo, el enfrentamiento siempre parte desde el dolor torácico y nunca parte desde el síndrome coronario agudo. Fuera de eso, recordando acá de nuestra introducción, ¿dónde están nuestros problemas? Nuestros problemas tienden a estar en el paciente que tiene un infarto con un electrocardiograma sin alteraciones isquémicas. Acuérdense que el electrocardiograma tiene mala sensibilidad, muy buena especificidad, pero mala sensibilidad. Y cuando se presenta muy muy precoz, cuando es muy precoz, dentro de la primera media hora, una hora, todavía no tenemos herramientas o marcadores que nos vayan a salir positivos en este momento. Y nuestro otro problema tiende a estar en el paciente con que tiene marcadores negativos sin importar el tiempo de presentación, que es un ángulo inestable y que no tiene alteraciones electrocardiográficas. En este, nuevamente, no tengo estudios para poder determinar y estratificar su riesgo. Acuérdense, como ya les dije, que el electrocardiograma es una excelente herramienta para hacer rulín, pero muy mala herramienta para hacer rulal, auto. Por lo tanto, no me descarta síndrome coronario agudo. ¿Cómo estratificamos el riesgo? Clínica más electrocardiograma. Moderado o alto riesgo, sequía hospitalizado. Muy bajo riesgo, se va para la casa. Pero el paciente con bajo riesgo es el que me causa la duda y es el que debo trabajar como un médico de urgencia para estratificar su riesgo. Las herramientas que ya habíamos mencionado, troponina, CK, mioglobina, test de esfuerzo. Y dentro de eso, con eso lo determino y determino si el paciente se hospitaliza, modifica este bajo riesgo a moderado alto o muy bajo y con eso o lo hospitalizo y hago intervenciones o lo mando a la casa. Ya hablamos que el test de esfuerzo no nos sirve para esta función. Por lo tanto, lo eliminamos de aquí. La siguiente de lo que vamos a hablar es el uso de troponina más CK, CK, mioglobina. Ojo que esta charla no aplica para quien no tiene troponina disponible. Si es que no tienes troponina disponible, debes aplicar justamente los marcadores que te van quedando, que son CK, CK, Mb y eventualmente apoyado con mioglobina. Y para eso debes conocerlo en profundidad. Pero en la medicina moderna actualmente, cada vez es más disponible la troponina y es el gol estándar o es, no sé si el gol estándar es la palabra, pero es la mejor herramienta disponible que tenemos como marcador de daño miocárdico. Aquí les muestro brevemente un estudio publicado el año 2004, que es concordante con todas las publicaciones de entre el 2000 y el 2008. Después cada vez empiezan a haber menos acerca de la mioglobina. Y este estudio que lo pueden revisar justamente refiere a lo mismo. La mioglobina no agrega valor diagnóstico cuando usamos troponina. No es más precoz que la troponina altamente sensible, que son las que tenemos hoy en día. Antes, con las troponinas de generaciones anteriores, se usaron estrategias multimarcadores, en las cuales incluían la mioglobina, sobre todo cuando el paciente se presentaba dentro de las primeras dos horas, a ver fin de tratar de agregar un poco de velocidad al diagnóstico y a la evaluación de riesgo. Pero con las troponinas altamente sensibles, que son las que hoy en día se están empezando a comercializar en todo el mundo, justamente no agrega esa precocidad. Fuera de eso, es muy inespecífica y por lo tanto no sirve. Uno no agrega especificidad, uno no agrega sensibilidad, no lo hace más precoz y es inespecífica. Y por el otro lado, este estudio refiere que la CK y la CKMB sería lo mismo, pero no entra en detalles al respecto. No voy a hablar más de la mioglobina, ya que es algo que está demasiado definido en la literatura y es algo que, por lo menos en los centros que yo he trabajado y que trabajo, ya no se usa. A diferencia de la CK y la CKMB, que pese a que la literatura está diciendo lo mismo, si se sigue usando. Por lo tanto, aquí vamos con la CK. Aquí, este estudio publicado el año 2006, es el registro CRUSAID. Casi 30.000 pacientes, o sea, un estudio y un registro gigantesco. ¿Qué hicieron? En este estudio les tomaron troponinas y CKMB a todos los pacientes. Encontraron que la troponina y la CKMB tenía una discordancia de un 28%. En el resto de los pacientes salían los dos marcadores positivos o los dos negativos. Entonces, en esta discordancia, ¿qué es lo que vemos? 10% de los pacientes tuvieron troponina negativa y CKMB positiva. O sea, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó con este paciente? La mortalidad intrahospitalaria era exactamente igual que el grupo que tenía los dos marcadores negativos. O sea, tener CKMB positiva, mientras la troponina esté negativa, no te dice que el paciente tiene más riesgo. Si no, te dice que el paciente tiene el mismo riesgo. Y fuera de esto, evaluaron qué pasaba con el otro grupo. Si el paciente, 18% tuvo troponina positiva y CKMB negativa. Y claramente este grupo fue el que sí tuvo la mortalidad, sí tuvo la misma mortalidad prácticamente que el grupo que tenía los dos marcadores positivos. Por lo tanto, este estudio nos está diciendo que la CKMB no nos sirve de nada. Siguiente estudio grande, registro GRACE, 10.000 pacientes aproximadamente. Ahí les muestro los cuatro grupos. El primero, CKMB negativa, troponina negativa. Que sería el grupo dos marcadores negativos. Y en la línea, justamente que aparece aquí, nos muestra el riesgo que tiene de mortalidad o de efectos adversos intrahospitalarios inicialmente. Segundo grupo, CKMB negativa, troponina positiva. Y nos muestra que tiene claramente y estadísticamente significativo un riesgo de mortalidad mayor al que tiene los dos marcadores negativos. Cuando tenemos la CKMB positiva y la troponina negativa, acá están los valores. Estadísticamente, esto es igual a tener la CKMB negativa y la troponina negativa. O sea, sólo la CKMB positiva no nos aporta en cuanto a predecir mal outcome del paciente. Mientras que lo interesante que muestra acá es que la CKMB más la troponina positiva sí tiene mayor mortalidad que el que tiene sólo la troponina positiva. Eso nos podría hablar de que podría ser un marcador útil para definir pronóstico del paciente. Pero ojo, no tiene ninguna utilidad para definir diagnóstico. Por lo tanto, no la debemos utilizar para este fin. Aparte de esto, hicieron algo interesante y definieron que si la mortalidad seis meses de estos distintos grupos de pacientes era diferente. Porque sólo intrahospitalaria, de repente no es lo que nos interesa a todos, dijeron a seis meses. ¿Qué pasa? Y fue el mismo resultado. Si la troponina estaba negativa, el paciente se moría lo mismo, teniendo los dos marcadores negativos, que es sólo la troponegativa y la CK positiva. O sea, si la CKMB estaba positiva, no cambiaba nada. Y aquí les agrego el 2008 un estudio titulado o una publicación titulada Reckon for a Heavyweight de The Mist of Creatine Inquinas MB. O sea, están diciendo justamente que es la muerte de este marcador, de un grande. ¿Qué refieren acá? Basado en todas las publicaciones de la década del 2000, en el 2008, que se publica este estudio. La CKMB, ojo, sobre la troponina. Sin troponina, esto no aplica. No agrega sensibilidad. Por lo tanto, no nos permite detectar más pacientes. Pierde especificidad. Por lo tanto, tenemos falsos positivos. Y agrega costo. Ojo, que si hablamos de costos bajos, en general, una CKMB aquí en Chile, la CKMB vale más de 1.500 pesos. Si le ponemos un costo de 1.000 pesos en una institución que ve 100.000 pacientes a año, estamos gastando, y con un 10% de presentación de dolor torácico, estamos gastando alrededor de 30 millones de pesos al año. Y la CKMB vale más que eso. Vale alrededor de 3.000 pesos en los laboratorios de urgencia, si es que no es un poco más. Por lo tanto, 3.000 pesos, estamos hablando de 100 millones de pesos al año botado a la basura sin ninguna utilidad. Si lo hablamos en dólares, estamos hablando de, si le ponemos un costo de 3 dólares, estamos hablando de más de 100.000 dólares. Y 3 dólares es un costo bajo, ojo, que la troponina cuesta más. O sea, la CKMB debe andar alrededor de los 5 dólares en los laboratorios de urgencia. Después de eso, no sirve. Y quienes han defendido el uso de la CK y la CKMB hablan que tiene dos curvas. La troponina, que sigue positiva, incluso por más de 7 días puede seguir positiva cuando tiene elevaciones muy altas. Versus la CK y CKMB, que alrededor de las 48 horas, 3, 4 días, a lo más, termina de desaparecer el marcador. Por lo tanto, algunos las postulan que para el seguimiento de los pacientes cuando se reinfartan, tiene una gran utilidad, ya que la troponina sigue positiva. Pero justamente aquí nos hablan de que no sirve para el seguimiento del reinfarto. ¿Y por qué? Porque justamente nos agrega mucho falso positivo. Y hoy en día las estrategias de uso de troponina para esto son hablar de los delta. Por lo tanto, claro, tengo un paciente que se infartó hace 5 días y ahora está nuevamente con dolor torácico. ¿Qué se hace en ese caso? Se toma una troponina inmediata, que es el tiempo cero, que me sirve para saber cuál es el basal del paciente, y se toma una nueva troponina, idealmente altamente sensible, entre una y dos horas después. Y ese aumento es el que me permite determinar que el paciente está infartado con mucha más especificidad y sensibilidad que la CK. Por lo tanto, tampoco sirve para el reinfarto. Menos para el enfermo renal crónico. La CKMB es mucho más inespecífica que la troponina. Por lo tanto, en un paciente con enfermedad renal crónica, si le pido CKMB aparte de la troponina, pierdo nuevamente especificidad. Más falsos positivos y no gano sensibilidad. Por lo tanto, no sirve para esos pacientes. Finalmente, ellos concluyen que no se debería usar. La CK total tiene otros usos, pero la CKMB para la búsqueda del síndrome coronario Wu no se debería usar. Incluso ellos refieren que ya grandes clínicas, como la clínica Mayo, lo han eliminado de su panel cardíaco. El panel cardíaco que es, significa que tú con la ficha electrónica tú haces un clic en estudio cardíaco porque el paciente llegó con dolor torácico y te carga todas las cosas inmediatamente. Y ellos ya eliminaron la CK y CKMB de este estudio. Y es la recomendación que hacen para todos los centros. Solo agrega costo, no agrega sensibilidad, pierde especificidad, no la usen. Esa es la conclusión. Justamente CK, CKMB, mioglobina, si tienen troponinas, más aún si tienen troponinas altamente sensibles, disponibles, ya deben dejar de usarlos. Finalmente, y volviendo al resumen, clínica más electro, clasificamos moderado, bajo o muy bajo riesgo. Dentro del bajo lo estudiamos como vemos, ya se nos cae también fuera del electro, la CK, CKMB y los otros marcadores cardíacos. Con eso es por la parte de herramientas diagnósticas. Nuestro nuevo tip de electrocardiografía, paciente con infradesnivel del ST difuso, más supradesnivel del ST en AVR. ¿Qué se quiere decir esto? Vemos justamente que tiene infradesnivel prácticamente en todas las derivadas de este electrocardiograma. Menos en D3, que podría ser bastante dudoso porque está un poco movida. Pero todas las demás derivadas estamos con infradesnivel del ST. Y tengo un supradesnivel de más de un milímetro en AVR. ¿Por qué es importante esto? Esto nos habla de enfermedad severa, obviamente en paciente con dolor torácico. Más aún si está inestable. Pero un paciente con dolor torácico nos habla de una forma altamente específica de paciente con enfermedad severa de tronco de la coronaria izquierda. Tres vasos o arteria descendente anterior proximal. Por lo tanto son todas patologías de altísimo riesgo. Y la recomendación con este tipo de electrocardiograma y dolor torácico es que este paciente, aunque no sea el infarto con supra habitual, se trate como tal. Este paciente debe ir a hemodinamia de urgencia. No debe tratarse como un infarto sin supra y ir a hemodinamia o coronografía en 12 horas más, en 48 horas más, en 24 horas más. No. Este paciente debe ir a una coronografía y hemodinamia de urgencia. Y más aún, la recomendación con este electrocardiograma es que se active la hemodinamia de urgencia y no se le dé antiegregación dual. ¿Por qué? Por tener alto riesgo de enfermedad de tronco severa. Tres vasos son pacientes que muchas veces no logran en la hemodinamia hacer la angioplastía. Por lo tanto no logran solucionar la causa. Y muchos de estos pacientes pueden terminar en cirugía de bypass coronario de urgencia para poder salvarles la vida. Por lo tanto este es el paciente en que se recomienda y nosotros también como especialistas de urgencia recomendamos activar hemodinamia, dar solo la aspirina, heparina no fraccionada, no dar ni clopidogrel ni plavix, no dar antiegregación dual. Y en el pabellón de hemodinamia el hemodinamista al ver las arterias, ver si es que las puede destapar e intervenir, él parte. Si es que las puede destapar e intervenir, parte la antiegregación dual. Si es que no las puede destapar e intervenir, activa cirugía cardíaca y no parte la antiegregación dual. Ojo que este es un caso específico y nosotros vivimos a veces en algunos settings que no logramos hacer la activación de la hemodinamia. ¿Por qué? Porque no está disponible, ¿por qué? Porque hay que trasladar al paciente, ¿por qué? Porque múltiples razones. Y más aún, en los settings que no tenemos posibilidad de hacer la cirugía cardíaca de bypass coronario de urgencia, esto cambia un poco, ya que si es que el paciente tiene estas características, se mete a hemodinamia, se le destapa un vaso y después tres días después le van a destapar otro vaso con hemodinamia y así sucesivamente la cirugía la van a evaluar para tres meses más, si es un paciente candidato para partir la antiegregación dual. Lo mismo que si en este mismo setting tengo este paciente y no se activa la hemodinamia, pero yo sé que lo van a ver dos días después, le van a poner un estén, después otro estén y nunca van a activar la cirugía cardíaca dentro de la primera semana, probablemente a ese paciente, pese al riesgo, sí debe partirle la antiegregación dual. Pero el tratamiento óptimo ideal, si tenemos todo disponible, es no antiegregación dual, hemodinamia inmediata. El hemodinamista ahí decide si lo puede intervenir, parte la antiegregación dual, plavix, ticagrelol, clopiogrel. Si no lo puede intervenir, activa cardiocirugía. Ese es el tip justamente de la semana y esta parte 3. Nuevamente, hasta dónde vamos hasta ahora con nuestra serie de herramientas diagnósticas. Vamos en que tenemos que hacer la electrificación de riesgo con nuestra clínica y electrocardiograma. Debemos definir si es de moderado o alto riesgo y hospitalizarlo y intervenciones. Podemos definir con eso si es de muy bajo riesgo, pero gran parte de los pacientes nos van a quedar en el que es bajo riesgo. Y esos son los que debo estudiar. Ojo, ¿por qué estudio esos pacientes de bajo riesgo? Nuevamente, patologías con alta morbimortalidad en los que tengo una alta capacidad de intervención y de intervenir y modificar ese pronóstico. No es claramente. Si tuviesen alta morbimortalidad pero yo no tengo nada que hacer, no sería tan importante preocuparme del bajo riesgo. Si es que tuviesen una muy baja morbimortalidad tampoco sería importante. Pero las características que tiene el síndrome coronario agudo pasa a ser importante. Electrocardiograma clínica. Test de esfuerzo no me sirve. Otros marcadores si es que tengo troponina tampoco me sirven. Eso es todo amigos. Síganos en la siguiente serie de nuestro video, en la parte 4, en las cuales vamos a hablar en extenso de la que ya hoy en día es la única herramienta que tenemos para estratificar el riesgo de nuestro paciente. Y acuérdense de seguirnos en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro YouTube, en el canal y también síganos y sigan nuestro podcast de mueve.org. Nos vemos. Chau.